Muy buenas amigos y amigas de Soporte TI, mi nombre es Pablo Martínez y aquí estamos en martes, tomando la semana con calma, pero con contenidos interesantes, como vamos a ver ahora con el tema de la virtualización anidada, cómo habilitarla, cómo trabajarla desde PowerShell totalmente, pero antes siempre recomiendo página web que debéis de visitar y compartir consultoría, soporte y formación en soporte.ti.net y muy pronto vamos a empezar a forjar, a formar una red de colaboradores para empezar a ofrecer servicio de calidad presencial en diversas partes del mundo. Bien, vamos a arrancar con el tema PowerShell, nuestras máquinas virtuales y muchas veces que somos más inquietos o que hacemos laboratorios así un poquito más complejillos, necesitamos a veces virtualizar dentro de una máquina virtual, lo que es virtualización anidada. Bien, para ello Microsoft en los últimos update tanto de Windows 10 como de Windows Server 2016 ha simplificado enormemente esta tarea, siendo necesaria simplemente la ejecución de un comando. Pero ¿qué pasa? Que antes de ejecutar este comando deberíamos de obtener información y bueno, deberíamos de poder trabajar un poquito con PowerShell así que prepara lápiz y papel o bolígrafo o ábrete un notepad y prepárate, como te digo, para apuntar estos comandos. El primero que vamos a utilizar es getVM. Este comando nos va a dar un listado de nuestras máquinas virtuales. Pero bien, lo que nosotros necesitamos saber de nuestras máquinas virtuales no es solamente cómo se llaman, es también qué capacidades del procesador tienen activadas o habilitadas y cuáles no. Porque hay una de ellas que se llama exponer las extensiones de virtualización, es decir, que la capacidad del procesador físico de virtualizar pase también al procesador virtual. Y para ello hay que trabajar con el comando getVMProcessor. ¿Ok? Ok. Procesor con dos S. Le damos caña, ponemos un asterisco para el nombre de la máquina y aquí nos saca todas las máquinas. Pero si nos fijamos, no nos está ofreciendo la información que queremos, que es saber si las extensiones del procesador se están exponiendo o no. Para ello, podemos ejecutar el siguiente comando, getVMName, perdón, VM, ya me estoy rayando, processor, menos VMName asterisco y luego de esto lo que vamos a poner es, por ejemplo, FL, ¿vale? Para que veamos cómo funciona. Le damos caña y nos saca las características del procesador de todas las máquinas. Como vemos, es un listado poco práctico, porque al mostrarnos todas las características de todas las máquinas es complicadillo. Pero bueno, si nos fijamos, hay un parámetro, aquí lo tenemos, ¿vale? Que dice expose virtualization extensions y pone true, pero no vemos el nombre de esta máquina. ¿Vale? Lo suyo sería tener un listado solamente con el nombre de la máquina y si esa máquina tiene activado esto o no. Bueno, ¿se puede hacer? Efectivamente, es PowerShell y podemos hacer lo que necesitemos. GetVMName, otra cosa es que sepamos, que yo tampoco es que sea un lince, VM, VMName asterisco como antes, pero aquí ahora vamos a poner un select, ¿ok? Y vamos a poner lo siguiente, VMName y después coma expose virtualization extensions, terminado en ese. ¿De acuerdo? Y voy a ejecutar un enter. He puesto algo mal, GetVMName, ¿vale? Pues he puesto otra vez mal, que estoy con el VMName atravesado. Procesor, ahí vamos. GetVMProcesor, perfecto. Aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos consiguiendo ver? El nombre de nuestras máquinas virtuales. Y después de cada máquina virtual, pues si esta, ¿de acuerdo? El WVS 2012 DC File Server tiene la virtualización anidada o no. Por ejemplo, aquí tengo una que es MikroTik. ¿La tiene activada? Sí. Aquí tengo otra que es Windows 10 para novatos. Esta también está activada. ¿Vale? Por ejemplo, Windows 95. Esta no. ¿Vale? Y aquí podemos ver rápidamente una lista de nuestros sistemas virtuales. Cuáles tienen la virtualización anidada y cuáles no. Pero bueno, este es el primer punto. Saber si la tienen o si no la tienen. ¿Cómo podemos entonces activar esta capacidad? Bien, para ello hay que poner, hay que trabajar con el comando set. ¿De acuerdo? A ver, con el comando set. Set VM Proceso. Seguimos como antes. VM Name. VM Name. ¿Vale? ¿Qué queremos activar solo a todas? Asterisco. ¿Vale? Yo tampoco esto es un poco una locura. ¿De acuerdo? Aparte solo funciona con máquinas virtuales Windows 10, Windows Server. Podríamos poner un asterisco y sin problema. ¿Ok? Entonces, bueno, VM Name. Yo, por ejemplo, se la voy a activar a la de Windows 95. Como tiene un espacio en nombre, ya sabemos lo que pasa. Ponemos unas comillas. Y luego, expose virtualización extensions. Y esto lo habilitamos con un $true. ¿Ok? Así que set VM Procesor, nombre de la máquina virtual y el expose virtualización extension. ¿Vale? Le damos caña. ¿Qué pasa? Ah, perdón, perdón. Menos expose virtualización extensions. ¿Vale? $true. ¿Vale? No se pudo de tal, modificado el proceso. No se pudo de tal, Windows 95 no pudo modificar tal. ¿Vale? Porque esta versión de máquina virtual es la 5.0 y necesitamos tener la última. Es importante que leamos los mensajes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una máquina virtual que yo sí que sé. A ver que lo tiene. ¿Vale? Por ejemplo, que lo puedo activar. A ver, un 16 no tengo por aquí. Este. GPOS Windows Server 2016. ¿Cómo lo podría activar en esto? Venga, vamos a repetir el comando. Set VM Procesor menos VM Name. El nombre de la máquina. En este caso, GPOS Windows Server 2016. ¿De acuerdo? Y ahora aquí expose virtualización extensions $true. ¿Ok? Vemos que está en falso. ¿Vale? Ahora ejecuto el comando. Y repito el de antes. ¿Vale? Vemos que ahora está en through. ¿Ok? Antes estaba en falso. ¿Vale? Os lo voy a marcar para que lo veamos guay. A ver, perdón. Antes estaba aquí. Antes estaba en falso. Ahora está en verdadero. ¿Vale? Que es activado. ¿Ok? Vamos a ver si saco aquí la row. Arrow, arrow. ¿Vale? Ahí lo vemos. ¿De acuerdo? Y de esta forma tan sencita podemos activar o desactivar. ¿Qué queremos desactivarla? Bueno, es bastante sencillo. Set VM Procesor. Es importante que escribáis y que repitáis los comandos 7000 veces. De hecho, gracias a eso, es que yo incluso a veces no necesito mirar la chuleta para poder escribir algún comando. ¿Ok? Pose, virtualización. Sobre todo los comandos que se refieren al tema de obtener información. Esos son muy importantes que los tengamos claros. ¿De acuerdo? Y ahora pues nada. Que tu VM, tal, 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 tal. Y vemos que de nuevo se ha deshabilitado. ¿Ok? Recordamos que necesitamos para que esto pueda funcionar sistemas Windows 10 con el update 1511 superior. Y 2016 creo que es TP5 o superior. ¿No? ¿Con server 2016? Ya no me acuerdo. Claro que a partir de la 4 o de la 3 ya estaba funcionando. De la técnica al preview. Pero bueno, ya tenemos la final y es con la que deberíamos de estar trabajando. Y bueno, amigos, amigas y compañeros de fatigas y amantes de la tecnología. Aquí os vuelvo a recomendar. Visita soporteTI.net. Tenemos planes de formación bastante interesantes con grandes descuentos para grupos. Y si quieres, bueno, pues más caña. Aquí tienes el canal de YouTube. Que supongo que es donde estarás viendo el vídeo. Aunque puede que lo estés viendo en Facebook. Y también tenemos, por supuesto, ¿vale? Nuestro Facebook y demás. ¿Vale? Como estaba comentando. Facebook, YouTube, tal. Aquí me puedes contactar. ¿Ok? Y te atiendo sin problema. Así que un saludo. Muchas gracias. Si te ha gustado el vídeo, compártelo. Dale un like. Suscríbete. Todas esas movidas. Dejate un comentario enano. Como mola, tío. Se te va la olla. Lo que sea. Pero comentar algo. Venga. Y que yo vea alegría. Y compartirlo, hombre. Que esto es un currazo. Esto es un currazo. He tenido... Llevo una hora para grabar el vídeo. Llevo una hora porque es que resulta que el otro día cuando me fui yo... Es broma. Es broma. Espero que te haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Un fuerte abrazo, amigos y amigas, de Soporte TI. Nos vemos. Chao.